A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Juro por la mañana por la noche cuando cubre con su oscuridad que tu señor, oh Muhammad no te abandonó ni te aborreció jamás esto es en respuesta a lo que decían los idólatras cuando durante un periodo el profeta no recibió la revelación de que su señor lo había abandonado y lo aborrecía y la otra vida será mejor para ti que esta y ciertamente tu señor te agraciará en esta vida y en la otra y te complacerás acaso no te encontró huérfano y te amparó y te encontró sin tener conocimiento acerca de este mensaje y te guió y te encontró pobre y te enriqueció con las victorias y los botines conseguidos oh Muhammad no trates mal al huérfano no rechaces al mendigo y divulga las gracias de tu señor